Hoy en día se puede calcular la cantidad de luminarias necesarias para un espacio cerrado, oficinas, bodegas, de una manera relativamente sencilla. Hay que tener en cuenta las dimensiones del sitio y tener en cuenta la intensidad luminosa que uno necesita, así como la lámpara que uno va a instalar. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos, voy a suponer que voy a instalar lámparas LED de 40W tipo panel. Voy a suponer que necesito 500 luxes porque es una oficina. Es una oficina de 18 metros cuadrados, una oficina pequeña. Entonces, primero calcular los lúmenes necesarios. Como es un área de 18 metros cuadrados, una oficina pequeña, para unos 3 o 4 puestos de trabajo no más. Y necesito 500 luxes. ¿Por qué 500 luxes? Porque aquí en Colombia ya se estableció que ese es el valor de referencia para cualquier tipo de oficina. Entonces, ya calcule con esa fórmula, multiplicando los luxes que necesito por el área, obtengo los 9000, en este caso 9000 lúmenes, que es lo que necesito. No confundir los luxes con los lúmenes porque son unidades y parámetros diferentes. Entonces, por lo general los paneles LED traen entre 3600 y 4000 lúmenes. O sea que voy a tener como referencia un promedio de 3800 lúmenes por panel, pero ya hemos dicho que necesitamos 9000 lúmenes como mínimo. Así que lo que hago es, para calcular el número de paneles LED, que necesito es dividir el total de lúmenes necesarios sobre cada lúmenes que me da cada panel. Eso da 2.37. 9000 dividido de 3800 nos da 2.37, que sería el número de paneles, pero yo no puedo comprar 2.3 paneles. Entonces, o me quedo en 2 o me quedo en 3, pero 2 sería muy poco, no alcanzaría. Entonces, lo que hago es redondear a 3. Entonces, me quedaría, por lo tanto, una oficina de 18 metros cuadrados, algo así como 9 de largo por 2 metros de ancho. Me quedaría un total de 3 paneles, que más o menos sería esta distribución de 9 metros por 2, 18 metros cuadrados, y tendría que instalar 3 paneles LED de 40 vatios. Y eso me garantizaría, al menos en teoría, los 500 luces que necesito. Veamos otro ejemplo, una oficina mucho más grande. También voy a trabajar con paneles LED de 40 vatios. Vamos a supor una oficina de 7 metros de largo por 10 de ancho. Eso nos da un total de una oficina de 70 metros cuadrados, mucho más grande. Entonces, lo mismo. Quiero 500 luxes en todos los puntos. Por lo tanto, multiplicamos los luxes que necesito por el área total. 500 luxes por 70 metros cuadrados nos da 35.000 lúmenes, que es mucho más amplio. Lo que hago es dividir el total de lúmenes necesarios, que los acabamos de calcular, divido los lúmenes que me da cada panel. En promedio, cada panel LED da 3.800 lúmenes, o sea que eso nos da 9.21. Redondeamos al entero más inmediato superior, que serían 10 paneles. Por lo tanto, nos quedaría aproximadamente esta distribución. De esta manera, ustedes pueden calcular para cualquier oficina, por lo menos en teoría. Luego tendríamos que hacer, montar los paneles y luego tomar las mediciones con luxómetro para definir si realmente esta distribución nos da efectivamente los 500 luces que necesitamos. Gracias por ver el video.